Dice la palabra de Dios en Lucas 18, 27, lo que es posible para los hombres, es posible para Dios. Es una idea de decir que nosotros confiemos en Él, que le dejemos nuestras cargas y descansemos en su presencia. Jesucristo, de las poderes, sobre la mano, victorioso es. Y la muerte pudo detenerme, tu poder para vencer. Dios es lo imposible, te adoramos. Eres irrecible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el dolor. Dios te bendiga.